La celebración de la Agba Omer El día 33 de la cuenta del Omer ¿Qué es el Omer? Explicamos rápidamente La Torah fue entregada después de una cuenta Que dice a Kadosh Baruj Hu 50 días después de salir de Egipto Van a recibir la Torah Y el pueblo de Israel estaban tan emocionados De recibir esa Torah Que iban contando un día, dos días, tres días Hasta llegar al final de la cuenta A partir de ahí hay una mitzvah, un precepto de la Torah Que dice Después de llevar a cabo la ofrenda del Omer Así se llama la ofrenda Tienen que contar siete semanas 49 días Hoy en día no tenemos la ofrenda del Omer No tenemos una mitzvah de la Torah De contar el Omer Pero se quedó como un recuerdo Y contamos Todos los días, todas las noches Entre Pesach, que es la salida de Mitzrayim Y Shavuot, que es la entrega de la Torah Dentro de este lapso Tenemos dos escenarios Completamente diferentes Tenemos los primeros días del Omer Que son días de duelo Días donde no hay bodas Donde la gente no se corta el cabello Algunos no se rasuran La barba Y tenemos el día 33 de Omer Que se convierte en una celebración En todos lados del mundo ¿Qué se festeja el día 33 de Omer? Lagva Omer ¿Qué es Lagva Omer? ¿Qué estamos festejando? Lag Lamed Gimal Es la numerología de 33 ¿Qué estamos festejando? Algunos dicen, bueno Festejamos Que dejaron de morir Los alumnos de Rabí Akiva Esta respuesta Deja mucho que desear ¿Saben por qué? Porque murieron todos Los alumnos del Jajam Si tú dices, bueno Sobrevivieron mil Dejaron de morir Y Baruch Hashem Quedaron mil Ok Quedaron cien No quedó ni uno Murieron todos los alumnos De Rabí Akiva Entonces, ¿qué vas a festejar? Que dejaron de morir No dejaron de morir Simplemente se acabaron No quedó nadie Entonces, ¿qué festejas? El fin de la epidemia Se acabó la gente también Se acabó la epidemia Porque se acabó la gente Que morir Quedaron cinco, ¿no? No Los cinco fueron nuevos alumnos Todos los alumnos del Jajam Rabí Akiva Se murieron No quedó ni uno Los cinco son nuevos alumnos ¿Qué festejamos? Entonces, escuchen bien Primer evento Para festejar El día 33 de Omer Empezó a caer el man Para el pueblo de Israel Nosotros salimos de Egipto Con apenas provisiones Con apenas un poco de matzah No había comida en forma El día 33 de Omer Se habían acabado Las provisiones Y empezó a caer Un pan Del cielo Especial Para la nación Judía Un pan Mágico Que tenía un sabor Dependiendo de lo que tú quisieras En ese momento ¿A qué quieres que sepa? Órale, ya está Era un pan Que nutría De manera perfecta Nada se desperdiciaba Era algo extraordinario Empezó a caer El día 33 de Omer Primer motivo Para recordarlo Como un buen día Otro motivo En el año 3825 Desde la creación Del mundo Empezó la rebelión Judía En contra del imperio romano En la época del segundo Betamigdash El día 33 Fue cuando dijeron Vamos a levantarnos En armas También un motivo Importante Para recordar La fecha También Un día 33 De Omer Murió Rabí Moshe Iserlish Conocido como El Ramá El coautor Del Shulján Aruj El Shulján Aruj Escrito por Rabí Josef Caro Jajam de los Sefaradim Y Rabí Moshe Iserlish Jajam de los Ashkenazim Un día 33 de Omer Rabí Shihón Bar Yojai Y su hijo Salieron de la cueva Donde habían estado Escondidos Porque los querían Asesinar ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? 12 años 12 años Al principio Y luego Un año extra ¿Por qué estuvieron ese año extra? Nos dicen los Jajamim 12 años Después de que ingresaron a la cueva Pasaron Y le avisaron a Rabí Shihón Que el decreto De pena de muerte Se había cancelado Entonces salió él Salió su hijo Después de 12 años Encerrados en ese lugar Imagínense qué cosa Ustedes se quejan de la pandemia Donde estuvieron año y medio Medio, medio Sin salir Porque aquí en México La gente iba y venía A mí una persona que estuvo en Israel Me contó Que si salía y se alejaba Ciertos metros de su casa Lo multaban con 5 mil shekel ¿Eh? 100 metros Ahí está 100 metros te alejabas de la casa 5 mil shekel ¿Cuánto es 5 mil shekel? Mil y pico de dólares Imagínate qué cosa En México podías ir, venir ¿Tenían ustedes internet en la casa? Sí ¿Tenían wifi? Tenían wifi Tenían comida Lo que quieras Rabí Shihón, Mario Jai y su hijo 12 años Sin salir Sin wifi Sin comida Comían algarrobo Y bebían agua Cuando salieron de ahí ¿Cómo comían? Había un árbol de algarrobo Y un arroyo That's it Algarrobo Y agua Yo quiero ver si tú Comes lo mismo 4 días seguidos No voy a hablar de 12 años Llegas a tu casa A las 3 de la tarde ¿Qué hay de comer? Sopa de verdura Y milanesa Llegas al otro día ¿Qué hay de comer? Sopa de verdura y milanesa Al tercer día Sopa de verdura y milanesa ¿Qué haces? Cuarto día Ya ni hablar 12 años Comiendo algarrobo Bebiendo agua Salieron de la cueva Con un nivel espiritual Muy elevado Alejados De todo tipo De materialismo Ya lo físico Ya no era importante 12 años Con el mismo look El outfit No hay cambiar de ropa 12 años así Salieron con otro nivel Veían a la gente Que estaba ocupada Chambeando Ganando dinero Trabajando Y los criticaban ¿Cómo pueden estar ocupados En cosas mundanas? Y empezaron A dañar A la gente Salió una voz Del cielo ¿Y qué les dijo? Otra vez a la cueva No los saqué Para eso Regrésense Otro año más Y tardaron Otro año más Para que salieran Y Ramisión Barrioja Y salió con otro enfoque Sobre la gente Y dejó de dañar A las personas Entonces hay una opinión Que dice Que salieron de la cueva El día 33 de Omer Sí Otra opinión Rabí Akiva Comenzó a enseñar A sus nuevos Cinco alumnos El 33 de Omer No festejamos Que dejaron de morir Se acabaron Festejamos Que abrió Nuevo curso escolar Volvió a enseñar No se hundió En la tragedia Y en la depresión Y esto fue el día 33 Hay una versión No corroborada Sin embargo Existe Que dice Que Rabí Shimón Barriojai Murió El día 33 De la cuenta Del Omer ¿Lo habían escuchado? Es la versión Menos Fidedigna De todas Que Rabí Shimón Barriojai Murió en la Agba Omer Dio a conocer Muchos secretos Del Zohar Y por qué festejar El día de su muerte Y por qué Él pediría eso Por qué Él pediría Que se festejara Su fallecimiento El día del fallecimiento Es un día De tristeza La gente Se rompe las ropas Llora Se sienta uno En el suelo ¿Por qué pediría Rabí Shimón Barriojai Que se festejara El día de su muerte? Hay quien opina Rabí Shimón Ya estaba sentenciado A morir En manos del Imperio Romano Como les conté Por eso se escondió Al final No murió En manos del Imperio Romano Sobrevivió Se anuló el decreto Y pudo morir Rodeado de su familia Una muerte natural Dijo Rabí Shimón Barriojai Hay que festejar Que tuvo una muerte bonita No es lo mismo Tener una muerte fea Que una muerte buena El Talmud En Berajot Dice Que todo ser humano Debe de pedirle a Dios Una muerte buena Es algo que uno no piensa Porque evadimos De esa realidad A nadie le gusta pensar Que es mortal Y que en cualquier momento Se pudiera ir Pero hay que pedirle a Dios Una muerte Bonita Entonces Rabí Shimón Barriojai Según esta opción Pidió que se festejara Que al final Tuvo una muerte natural ¿Qué más saben Acerca del día Del Agba Omer? ¿Qué acostumbramos a hacer? Fogatas ¿Qué más? Velas ¿Qué más? Música Fiesta ¿Otra? Arco y flecha ¿Quién de aquí Tienen su poder Un arco Y una flecha Ya listos Para el miércoles En la noche? Nadie No, no hay Otras cosas sí Arco y flecha ¿De dónde salió eso? Escuchen bien Desde La época del diluvio A Kadosh Baruj Hu Dios Decidió Que toda la humanidad Tenía que empezar Otra vez Desde cero Se acabó la humanidad Volvemos a empezar ¿Por qué? Porque la tierra Se había llenado De robo Habían muchos otros pecados Pero el robo Fue la gota Que derramó el vaso Dijo Dios Se acabó Hubo un individuo Con su familia Que encontró gracia En los ojos Del creador del mundo ¿Cómo se llamaba? Noaj Dice Dios Solamente esta familia Se va a salvar Todos los demás Bye bye Y así sucedió Noaj Estuvo en el arca Mientras el diluvio Acontecía ¿Cuánto tiempo? 40 días 40 días La lluvia ¿Pero cuánto estuvo Adentro del arca? Un año Un año Con animales Dándoles de comer Atendiéndolos Salió Noaj Y lo primero Que hizo Unos corbanot En honor a Dios Sacrificios ¿De qué vas a hacer Sacrificios? ¿Los animales? ¿Para qué son los animales Que él traía? Para poblar el mundo Otra vez ¿Va a agarrar Esos animales Y va a ofrecer Sacrificios? ¿Cuál es la respuesta? Desde que Dios Le dio la orden De agarrar Parejas De animales Le dijo De ciertos animales Puros Vas a tomar Siete ejemplares Salió Noaj De la Teba Del arca Y dijo ¿Para qué me ordenó Siete? ¿Para la reproducción? Dos ¿Para qué siete? Seguro son Para ofrecer Sacrificios Ofreció Los sacrificios Dice la Torah Llegó La esencia Y el aroma De esas Ofrendas Ante Hashem Y en ese momento Dijo Dios Se acabó No vuelvo A mandar Un diluvio Al mundo Ya no más Esta vez Destruía la humanidad Ya no más Hago un pacto De que nunca más Va a volver a haber Un Mabul Un diluvio ¿Y cuál es la señal De ese pacto? El arco iris Cuando el arco iris Sale ¿Es buena o mala señal? O no es nada ¿Eh? ¿Cómo las dos? ¿O es buena o es mala? No es mala Pero es buena Porque no nos van a volver A Entonces dice Hashem Cuando Vean En el cielo El arco iris Es una señal De que yo estoy Recordando mi pacto De no volver a destruir A toda la humanidad Debería demandar Un diluvio Pero me acuerdo De mi pacto Y me abstengo Por eso se dice Una verajá Cuando uno ve El arco iris Dice una bendición ¿Alguien se la sabe? Zohera berit Zohera berit Muy bien Zohera berit Neemán Vibritó Bekayam Vemamaro Gracias Hashem Que recuerdas Tu pacto Que cumples Tu palabra Eres fiel A lo que prometiste Por eso el arco iris No se ve Mucho tiempo Solamente lo ves Para decir A verajá Y ya está Pero el arco iris No es un fenómeno natural Entonces Ustedes pueden crear Un arco iris Artificialmente ¿Cómo? Eso Tú tenías jardín De chiquito Yo creo Vas al jardín Una manguera Riegas Hay sol Y aparece Por eso hubo Jajamim Que decían Que el arco iris Real Del pacto De Hashem Es un arco iris Diferente Al que nosotros Vemos Así decían Algunos Jajamim Era un arco iris Toda la franja Color azul celeste ¿Han visto uno de esos? Que bueno Ese es el del pacto Así dicen algunos Ese es el del pacto De que Dios quisiera Destruir A toda la humanidad Hubo generaciones En donde el arco iris No se vio Décadas enteras 70 años Nunca apareció Un solo arco iris Buena señal Quiere decir que Hashem No iba a destruir El mundo ¿Cuáles son Esas generaciones? ¿No? ¿De quiénes Son las generaciones? Dicen Los Jajamim Uno de ellos Rabi Shimon Bar Yojai En toda la vida De Rabi Shimon Bar Yojai No apareció El arco iris ¿Saben por qué? Porque el mérito De él Protegía A toda la generación Tenía méritos Para valer Por mí Y por todos Mis compañeros Tanto mérito Rabi Shimon Bar Yojai Guau ¿Cómo se dice Arco iris En hebreo? Keshet ¿Cómo se dice Arco en hebreo? Keshet De ahí salió La relación Para recordar Que el arco iris Nunca apareció En la vida De Rabi Shimon Bar Yojai Tomamos el arco Y la flecha Que es una palabra Que significa Lo mismo Keshet Keshet Arco Y arco iris ¿Por qué el mérito ¿Qué? La flecha Porque sin el arco No tenemos nada Va pegado ¿Cuál es el mérito De Rabi Shimon Bar Yojai Para proteger A toda su generación? ¿Qué tanto mérito Tenía él? ¿Cómo puede él Decir Yo valgo por todos? Dice el Talmud Que Rabi Shimon Bar Yojai Declaró Tengo méritos Suficientes Como para quitar El juicio divino A toda la humanidad Desde que yo nací Hasta el día de hoy Por mis méritos Si juntas Mis méritos Con los de mi hijo ¿Quién era su hijo? Rabi El Azar Tenemos méritos Para exentar de juicio A toda la humanidad Desde la creación Del mundo Y hasta hoy Está buenísimo ¿Está buenísimo o no? Y si juntas Nuestros méritos Con los de un tercer personaje Llamado Yotam Que nadie lo conoce Usted ya escuchó Esa parte Tenemos méritos Para quitarle juicio A toda la humanidad Desde la creación Del mundo Hasta el final De los días Entonces yo les pregunto ¿Tenía mérito Rabi Shimon Bar Yojai? Mucho mérito Pero ¿Por qué tenía Tantos de Juyot? ¿De dónde sacas Tantos méritos? Estar encerrado Estudiado Torá Es lo que le dio Más méritos En el mundo Se alejó De lo físico Ese es el mérito Escuchen bien Yo les conté Hace poco A ver si se acuerdan ¿Quién era el suegro De Rabi Shimon Bar Yojai? Les conté hace poquito Raypin Hasben Yair ¿Les acordaron? ¿Qué les conté? Eso, muy bien Que habían ido A los baños Públicos Y lo vio Con heridas Todo lastimado Con llagas Después de 12 años Comiendo algarrobo Y bebiendo agua Y le dijo Pobre de mí Que te veo tan mal ¿Qué le contestó Rabi Shimon? Pobre de mí Si no me hubieras Visto así Porque gracias a todo ¿Quién puede decir Quiero que vayas? Quiero que vayas con ellos Quiero que te den Una verajá Quiero que te bendigan ¿Quiénes eran? Rabi Yonatán Y Rabi Yehudá Fue el hijo de Rabi El Hazar Con estos dos Jajamim Y les dijo Jajamim Bendíganme por favor ¿Quieren una buena verajá? Anótenla Anótenla verajá Y ahí razón Ojalá Que siembres Y no coseches Que metas Y no saques Que saques Y no metas Que se caiga tu casa Y siempre seas invitado Que tu mesa Siempre esté revuelta Y no veas un año nuevo ¿Les gustó la verajá? ¿Sí la anotaron? ¿Cómo? ¿Otra vez? Que siembres Y no coseches Que metas No saques Saques No metas Que se caiga tu casa Seas invitado Tu mesa Revuelta Y no veas un año nuevo Esa es una verajá Recomendada por Rabi Shimon Bariojai ¿Cómo puede ser? Rabi El Azar Se regresó a su casa Le dijo el papá ¿Qué tal te fue? ¿Te dieron verajá? Le dijo Papá ¿De qué me hablas? Me dieron una maldición No nada más No me dieron verajá Me maldijeron ¿Qué te dijeron? Le contó todo Le dice Rabi Shimon No entendiste la verajá Te dieron verajá No la entendiste Cuando te dijeron Que siembres Y no coseches Significa Que tengas hijos Que vivan más que tú Que tú no los veas morir Tú los siembras Pero no los cosechas ¿Ya se empezó a arreglar o no? Ya empezó a pintar Un poco mejor Que metas Y no saques Significa Que tus hijos Se casen Y esas mujeres Vengan A vivir Con tus hijos Y nunca tengan Que irse de nuevo Que el matrimonio Baruch Hashem Perdure Que saques Y no metas A tus hijas Las casas Se van de tu casa Y que no tengan Que regresar Ya les está gustando Ahora si ya la quieren anotar Que tu casa Se caiga Y seas invitado ¿Cuál es la casa real del alma? El cuerpo El mundo eterno Aquí estamos como invitados Que siempre seas invitado Que tengas una larga vida Una larga estancia Eso Que tu mesa Este revuelta ¿Por qué? Porque van a estar ahí Todos tus hijos Con tus nietos Tus bisnietos Va a ser un desastre Va a acabar Sábado en la noche Zona de guerra Pero Baruch Hashem Todo fue Por algo bonito Que no tengas Que renovar Tu año Que no tengas Que tener Una nueva mujer Que tu mujer Tenga larga vida Junto contigo La pregunta Que ustedes hacen ¿Por qué les das Una verajá? Así Dale una verajá Normal Dale una verajá Bonita Y se acabó Rabel Azar Estaba en pánico De aquí Es lo que llegó A su casa Y su papá Se la explicó Estaba aterrorizado Sin embargo La guemada Dice Que las mejores Verajot Que hay Vienen En bajo perfil Todo en secreto Todo escondido Entre menos Tengas que informar O que se sepa Mejor Yo tengo otra pregunta No la que ustedes tenían Yo tengo otra pregunta Si hubieran llegado Con ustedes A decirles Esta misma oración ¿Hubieran encontrado Lo positivo ahí? Díganme la verdad Nunca Nunca Tú hubieras escuchado Eso También tú te jala Los pelos Y hubieras ido A reclamarle A los jajamim ¿Cómo le dan Esto a mi hijo? ¿Cómo Rabi Shimon Encontró Y descifró Esta oración Para el lado bueno? Quiere decir Quiere decir que esto Pasó a ser Parte esencial De su personalidad Encontrarle Lo bueno A toda Situación Que tengas En la vida Voy a continuar Un poquito más En el cielo Se encontró Rabi Shimon Bar Yojai Con otro jajam Muy grande ¿Quién era este jajam Muy grande? Rabi Yehoshua Ben Levi ¿Han escuchado de él? De Rabi Yehoshua Ben Levi ¿Qué cuenta La Gemara sobre él? Una de las Grandes Grandes Experiencias Que se cuentan Sobre él Dice Rabi Yehoshua Hanan Cuidadito Con las moscas Que se posaron Sobre los enfermos De Ra'atán ¿Alguien ha escuchado Esta enfermedad? Hay una enfermedad Que se llama Ra'atán Si Bar Minan Una mosca Se paró Encima De un enfermo De Ra'atán Cuidadito Y esa mosca Te toque a ti ¿Por qué? Porque ya te contagió Y Bar Minan Es peligrosísima Cuidadito Con las moscas Que vienen Y se posan En ti Dice Rabi Yehoshua No te sientes En una zona Donde el aire Viene Desde un campamento De enfermos De Ra'atán Porque el aire Solito Te va a contagiar Quiere decir Que esta enfermedad Es peligrosísima El aire Te puede llegar A infectar Las moscas Te pueden llegar A infectar Rabi Yehoshua Y la patria Y la patria Y la patria se puso Yo creo Exacto ¿Cómo le hizo Rabi Yehoshua Levy? No le pasaba nada Y estaba tranquilo? Este jajam Como acaban de ver Del ejemplo Era extraordinario Muy importante Muy grande En toda su vida Tampoco se vio El arco iris Tampoco con Rabi Yehoshua Ben Levy Se encuentra Con Rabi Yehoshua Ben Levy Rabi Yehoshua Le dice Tú eres El famoso Ben Levy Tú eres Rabi Yehoshua Ben Levy Le dijo Sí Le dijo ¿Alguna vez Salió el arco iris En tu vida? Le dijo Sí Le dijo Rabi Shimon Entonces No eres Rabi Yehoshua Ben Levy Rabi Yehoshua Ben Levy Es tan grande Que nunca salió El arco iris En su vida Y tú me dices Que sí No eres tú Pero yo ¿Qué les conté? Que no salió ¿Por qué Le dijo que sí? Por humilde Correcta respuesta Por humildad Le dijo Nunca se vio El arco iris En mi vida Rabi Shimon Bario Hay ¿Por qué Estaba preocupado Por este tema? Lo primero Que le preguntas A alguien ¿Salió el arco iris En tu vida? No No sería Tu primera conversación ¿Por qué Estaba preocupado Por ese detalle? Fue lo primero Que le preguntó ¿Eres Rabi Yehoshua Sí ¿Salió el arco iris En tu vida? ¿Por qué Era un tema Que a él Le importaba? Porque a él Le importaba No solamente Que seas bueno Y que tengas méritos Sino que tengas méritos Para proteger A los demás Si no salió El arco iris Quiere decir Que tu mérito Es suficientemente Grande Para proteger A toda la humanidad Si no proteges A los demás Tu mérito No es suficiente Esa es la visión Mario Jai ¿Por qué Se acostumbra A prender Fogatas Velas ¿Qué tiene que ver El fuego Con La Agba Omer ¿Por qué fuego Con su muerte? ¿Qué pasó ahí? El sol se detuvo ¿El sol se detuvo? Hay una opción Que así dice Hay una opción Que dice Que El día de su muerte Rabi Shimon Estaba dando Tantos secretos Reveló Tantas informaciones Importantísimas Que no se acababa el día De manera milagrosa La luz duró más Para que alcance a revelar Todo lo que quería revelar Y en recuerdo a esa luz Prendemos fuego El día del Agba Omer Es una opción real Hay otra opción Que nos dice así Cuando moría un rey Quemaban Sus ropas Quemaban Sus pertenencias ¿Para qué? Para dar un mensaje No hay nadie Como él Que pueda sustituir O heredar Sus cosas Se quema todo Dicen Que Queremos dar El mismo mensaje Con la muerte De Rabi Shimon Bar Yojai Era como un rey Se quema Fuego Hogueras Pero hay otra opción Yo les dije Al principio Que Rabi Shimon Bar Yojai Fue de los nuevos Alumnos De Rabi Akibar ¿Por qué murieron Los primeros? Porque no se respetaron Unos a otros Rabi Shimon Bar Yojai Los nuevos alumnos Seguramente Si se respetaron Porque sobrevivieron Dice el Talmud Es preferible Arrojarse a una hoguera Y no avergonzar A otra persona Públicamente La falta De respeto Hacia otro Es gravísima Nosotros recordamos Con las hogueras Las fogatas Este concepto No te acuerdes Solamente De Rabi Shimon Bar Yojai Porque era un gran Jajam Acuérdate De Rabi Shimon Bar Yojai Con la hoguera Que él no cometió El mismo error Que cometieron Los primeros No avergonzar No faltar Al respeto Hoy en día ¿Cuál es el ambiente En el mundo? Si alguien Comete una falla Hacemos un meme De él Lo hacemos viral Se convierte En la burla No de su casa No de su escuela No de su ciudad Del mundo Ya es internacional Lo primero que se busca No sé En el mundo Como sea Pero en México ¿Cómo es cuando Algo pasa? Un meme Una imagen Burlona Algo sarcástico Ya es lo primero Que buscamos Si va a mirar Hay un temblor Espera De tres minutos Tres Y empiezan a mandar Un bolillo La imagen La gente En pijama A ver Reflexiona tantito ¿Por qué pasó? ¿Qué quiere Dios? No, ya no hay Ya no hay El mundo Se ha convertido En eso ¿Cuánta gente Sufrió en la pandemia? Muchas ¿Cuántas Imágenes De burla Hubo de la pandemia? Millones Pero ¿Cómo puede haber Algo Tan grave Y tan doloroso Al mismo tiempo Hacer burla De eso Cuando hay miles De muertos Millones De gente Sufriendo Económicamente No importa Ya la burla Se ha convertido En la forma De vida No sé si en todos Los países Repito Pero mínimo Nuestro ambiente Ya es algo Muy común La hoguera Nos recuerda Que la burla No tiene lugar Para nosotros Preferible Arrojarse A una hoguera Antes que avergonzar A cualquier individuo Públicamente Hoy en día Con las redes sociales Con el internet Tienes Cualquier cosa Con potencial Públicamente Ya todo Lo puedes hacer Público En instantes En segundos Nivel internacional Es un gran poder Tienes que tener Una gran responsabilidad No estoy hablando Superhéroes Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Se aplica también A este tipo De cosas Esta semana Que de Esrat Hashem Tenemos la fiesta El Lag Baomer Hay que analizar Todos estos puntos Nos acostumbramos A festejar Por festejar Te dicen Bueno va a haber Quesadillada Vamos Ok Es un buen incentivo Pero cuál es el fondo Cuál es el objetivo Y el propósito Yo les apuesto Que puede haber gente Que festejó El día 33 de Homer 33 años seguidos Y nunca pensó En nada Pero había fiesta En el Knis Y entonces aprovechó Y fue a festejar Tenías que recordar Este punto Recordar Los méritos Recordar La importancia De la Torah La importancia De ser positivo Todo lo que hemos hablado Esta noche Y todavía más Dice el Talmud En el tratado De Shabbat Dijo Los hajamim En Kerem Beyabne Cuando estaban reunidos En un lugar Que así se llamaba El tribunal Sanedrín Atida Torah Shetishtakaj Mi Israel En un futuro La Torah Se va a olvidar Del pueblo judío Se va a olvidar La Torah Dijo Rabi Shimon Bar Yochai Hasbe Shalom ¿Qué es Hasbe Shalom? Nunca De ninguna manera La Torah Nunca se va a olvidar Del pueblo de Israel Hoy en día ¿Cuánta Torah existe? Muchísima También Esta es una herramienta Para poder transmitir Torah Rabi Shimon Bar Yochai ¿Por qué no se volvió Loco Trece años En una cueva? ¿Por qué no se volvió Loco? ¿Por qué no desvarió? Trece años Porque estudiaba Torah Tenía Algo Que crecer Que aprender Tenemos que aprovechar Que tenemos El conocimiento divino Al alcance De la mano Cada uno En honor a Rabi Shimon Bar Yochai En su día Que se comprometa A estudiar un poco Más de Torah Cada quien Lo que pueda Cinco minutos Diez minutos Dos leyes De Hafez Haim Del cuidado Del habla Al día Cualquier cosa Un poco más De Torah Por día Besrat Hashem Que tengamos Mucha verajá Hay mucha